Músicas del Río presenta a Martina Pombo en un viaje musical por el Cauca Grande. Músicas y sonidos del Cauca Grande. Grupo de Chirimía Caucana Los Ordóñez, Almaguer, Cauca. El viaje del tren que iniciamos en el Pacífico Colombiano en búsqueda de músicas y sonidos tradicionales nos ha llevado a recorrer un sinnúmero de paisajes naturales y sonoros en los que hemos quedado cautivos por su riqueza y diversidad. Desde la costa hemos cruzado la cordillera buscando el gran río que adorna este sin igual valle y que nos ha encausado en un territorio fértil de cultura y tradiciones. Extendemos nuestro recorrido esta vez hacia el sur, buscando los orígenes, buscando la ascendencia, la esencia y también buscando la plenitud de las chirimías y sus flautas caucanas. Viajamos entonces hasta Almaguer, municipio del departamento del Cauca, que se encuentra en el llamado Macizo Colombiano, el lugar de nacimiento de nuestros tres importantes ríos, Magdalena, Cauca y Caquetá. Después de un trayecto de siete horas por carretera desde Popayán y de haber visto paisajes propios de la bota caucana, llegamos a nuestro destino, Almaguer. Un municipio tan alejado, pero al mismo tiempo tan lleno de historia. Historia que lo relaciona al fin y al cabo con los inicios de nuestro territorio como nación. En esta exploración sonora me he encontrado con el profesor de música Damián Chávez, quien me contó sobre la importancia de la chirimía de los Ordóñez. La chirimía quiso conocer la música tradicional de Almaguer a nivel nacional. O sea, es uno como de los íconos de las chirimías tradicionales en la parte de Almaguer, Cauca. Con ellos estuvimos en muchas partes a nivel nacional. La parte característica eran las flautas. Las flautas eran una cosa muy interesante porque manejaban seis flautas y era muy bonito y muy chévere porque ellos hacían la primera flauta. Los que hacían la segunda flauta no sabían la melodía porque eran cosas que se le venían en un momento a ellos y ellos los iban como siguiendo. Imagínate seis flautas ahí tratando de seguir una melodía. Entonces ellos fueron prácticamente los que iniciaron y dieron a conocer la música y una parte muy alejada la dieron a conocer a nivel nacional. Olga Males, integrante de la chirimía Los Ordóñez. La chirimía, pues dice mi papá que hace 70 años lo que es la chirimía Los Ordóñez. Los abuelos de él eran los primeros músicos. A los abuelos de ellos le aprendieron mi papá y el abuelito de nosotros todavía vive. Mi tío, Eduardo Males, Eliezer Alvear, Miguel Zamboní. Ellos todos le aprendieron a un tal señor Ismael, el abuelo del abuelo de nosotros. Y ya la chirimía de lo que anda mi padre y mi abuelito, de lo que yo recuerdo, que él dice que está ya hace 48 años. Y mi persona pues ya son 27 años lo que ando en la chirimía también. ¿Ustedes construyen sus instrumentos? Nosotros, yo hago mis instrumentos, lo que voy a vender a Popayán, mi padre también, mi abuelo y el señor Laurentino. Somos los que hacemos los instrumentos. Bueno, ¿y en qué lugares y dónde se ha presentado la chirimía de Los Ordóñez? Hemos estado en Cartagena de Indias, en Barranquilla, en Bogotá, en Río Sucio, en Neiva. Hemos estado en Aguadas Caldas, en el Valle, en Mononúñez. Y a veces allá en partes aparecía, como me estaba contando él, Aires de Pubenza era la única chirimía a veces. Que a veces solamente era chirimía de Los Ordóñez de Almaguer, Cauca, era solamente nosotros. No había más grupos del Cauca y no solamente nosotros. Entonces, pues, gracias a Dios que sí, yo estoy muy agradecida de que aprendí a mi papá y a mi abuelo de ser una artista y más que todo también artesana, porque a nosotros nos ha gustado mucho la música. ¿Y qué canciones se interpretan cuando hacen una presentación? Nosotros tenemos temas al escoger, porque mi papá es compositor y tiene muchos temas. Si yo me pongo a decirle ahorita cuántos temas, es que mi papá es el que es. Y don Laurentino Quiñones y el abuelo antes. ¿Cómo suena esa flauta? Y para los pasillos tengo las grandes. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? O sea, esta fina más, tonos más agudos tiene esta flauta. Y estas son para tocar con bajos. Estas sirven para arreglos también. Este es para tocar cumbias. Se escucha muy sabroso tocar una cumbia en esta grande que en esta pequeña. Este es para tocar música andina. ¿Cómo se llama esa flauta? Este es la flauta travesera. Bueno, ¿y cómo suena? ¿Me puede tocar un pedacito de algo en alguna de esas? La grande es que es la original de tocar la izquierda. ¡Uepa, hey! Téngame esto, téngame esto. Por mi menor. Con este San Juanito continuamos descubriendo los sonidos de Almaguer. Nos extendemos buscando las nuevas generaciones que se apropien de estos saberes para que no desaparezcan. El cielo está oscuro. Es un claro indicio de que puede llegar a llover. Y según la creencia popular de Almaguer, cuando por aquí llueve, es que están por llegar visitantes. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura. Prosperidad para todos. Una realización de Martina Pombo y Colectivo Radial de Occidente. Con el apoyo de Javeriana Estereo Cali. Visítanos en www.musicasdelrio.com